El lanzamiento de la nueva Nissan En el P300 Frontier, probablemente el vehículo más importante dentro de la línea de producto para nosotros en Nissan No solamente a nivel de Colombia, sino en toda Latinoamérica Quería contarte un poquito la importancia de este producto Pues como ustedes están viendo aquí, es un producto de generación totalmente nueva Es una pick-up que obviamente tiene un cambio totalmente fuerte en el tema de diseño Pero estas pick-ups en Latinoamérica no solamente están hechas por el diseño Tiene que ser un producto que tiene mucha fortaleza, mucha resistencia Y yo te diría que esta generación tiene más de 30 cosas diferentes que han evolucionado versus la versión pasada Pero tal vez hay unas pocas que son importantísimas Yo creo que la primera es el alma de la pick-up, es el chasis El chasis es diferente, ¿por qué? Porque el chasis tiene una, digamos una sección que es de dos C's Lo que hace que esto, al chasis de la pick-up le dé más resistencia a la torsión Más resistencia, obviamente, y tiene más durabilidad Eso es un tema importantísimo Otro tema clave que nosotros tenemos en la pick-up es esta altura que tenemos de piso al chasis Es algo importantísimo porque dentro de todas las pick-ups que nosotros vendemos en el mundo Esta Nissan NP300 Frontier de Colombia Es la más alta que nosotros tenemos en toda la región ¿Por qué? Porque conocemos bien el detalle de cómo funcionan las calles Cómo son las rutas que tenemos nosotros acá Y obviamente necesitamos una altura de piso al chasis bastante importante Otro tema importante que para la gente que usa pick-ups y que sabe del trabajo duro Es que bajo el chasis no tenemos ninguna pieza que toque O sea, si pasa una piedra, por ejemplo, o rebota una piedra No va a afectar ninguna parte electrónica, no va a afectar ninguna parte del vehículo El que sufre va a ser el chasis Y como está reforzado, pues obviamente es una buena noticia Otro tema importante, obviamente el motor Motor es de lo mejor que tenemos acá Tenemos unas tres versiones de motores Tenemos dos versiones a diésel Tenemos una versión mid-power y una high-power de 188 caballos Y tenemos versiones también a gasolina Te contaría también otro tema importante Obviamente la suspensión Creo que eso es algo crítico Si alguien ha ido en una pick-up doble cabina Sabe que la doble cabina de atrás a veces era no muy confortable Esta doble cabina yo creo que es importantísimo el cambio Sobre todo en espacio interior que tenemos y la comunidad ¿Por qué? Porque la suspensión es multilink, pero multilink con eje rígido Ese eje rígido hace que obviamente tenemos mucha fuerza Pero el sistema multilink hace que el cliente vaya muy cómodo En su parte posterior, en el asiento posterior del vehículo También tenemos las suspensiones tradicionales de resorte o ballesta Como la llamamos, pero en general te digo que este es un producto de última generación Bueno, un tema muy importante con la nueva Nissan NP300 Frontier Es que nosotros desarrollamos esta pick-up para el mercado de Latinoamérica ¿Por qué digo de Latinoamérica? Porque llevamos esta pick-up a probar en los diferentes mercados Probamos casi un millón de kilómetros en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Panamá y en Bolivia ¿Por qué? Porque conocemos básicamente cómo son las trochas Cómo funcionan los diferentes tipos de clientes, las minas, el campo, etcétera Y trajimos para que nuestros ingenieros la prueben en los diferentes mercados Entonces, tenemos un producto que está hecho a nivel global Está hecho por los centros de diseño que nosotros tenemos en Norteamérica, en Japón Y obviamente en Latinoamérica Pero también lo que hicimos fue probar que el producto esté a punto Y obviamente con las calibraciones requeridas para los mercados de Latinoamérica Estamos muy contentos, les agradezco por acompañarnos en este lanzamiento tan importante para nosotros en Nissan Y para los clientes, pues obviamente prueben, disfruten, vayan a hacer un test drive Este vehículo está espectacular, muchas gracias Gracias a todos los amigos de autosdeprimera.com En este momento estamos en el lanzamiento de nuestra nueva NP300 Frontier Es la joya de la corona de Nissan Tenemos hoy exhibidas la versión XE y la versión LE Que son las unidades que estamos lanzando con motor diésel 2.5 litros En versión 4x4, ambas versiones La versión XE viene con rines de 18 pulgadas, exploradoras Sistema automático de encendido de luces, espejos cromados Un interior increíble, como les decía, viene con sistema 4x4 Con una transmisión manual de 6 velocidades Un motor 2.5 litros de 188 caballos de potencia Y un torque de 450 Nm Tenemos un cambio completamente nuevo a la carrocería Respecto al anterior modelo de nuestra Frontier En nuestra NP300 Frontier Montamos con rines de 18 pulgadas Apliques cromados Algo muy importante es que nuestro Platón Viene con un recubrimiento, un Betliner original de fábrica De una muy buena grosor, una buena resistencia La apertura es muy sencilla, simplemente moviendo una manija Y algo muy importante en este tipo de vehículos Es el conector de 12 voltios Que tenemos disponible en el Platón en esta versión Que no existe en otros productos Pero que acá evidentemente nos va a ayudar En cada vez que tengamos algún tipo de actividad al aire libre Y requiramos corriente de 12 voltios En esta unidad tenemos pues un sistema de llave convencional Con control remoto, sistema inmovilizador Y alarma de apertura de puertas Contamos con un interior totalmente renovado Sillas Zero Gravity Con tecnología desarrollada en conjunto entre Nissan Y la NASA Para reducir el cansancio de los ocupantes Tenemos algo que normalmente no se ve en las pickups Que son pues los controles de audio El Bluetooth con comandos de voz El sistema de control de crucero Como les decía, transmisión manual de 6 velocidades adelante Más reversa Que tiene la particularidad Que cuando la accionamos Nos muestra la imagen de la cámara de reversa Dentro de la pantalla del radio Área condicionada de serie Dos airbags frontales de serie Sistema de frenos ABS, EBD y VA Con discos delanteros y campanas atrás Tenemos el sistema de accionamiento El 4x4 Shift on the Fly Que podemos accionarlo en cualquier momento Mientras estamos en la marcha Sin tener que detenernos o bajarnos del vehículo A tener que hacer algún tipo de manipulación de las ruedas Puesto que los sistemas son completamente automáticos Algo que hay que recalcar en este tipo de vehículos Es que son vehículos que generalmente se usan para trabajo Para estar andando mucho tiempo en ellos Por lo tanto se ha diseñado pensando en que el conductor tenga todo a la mano Tenemos conectores de carga en tres sitios Incluido acá debajo de la apoyada de brazos Más los dos de adelante Conexión USB, conexión auxiliar Sistema de reproducción de música por USB Por Bluetooth de manera elámbrica Y cosas tan interesantes como un portavasos Que al estar al frente de los ductos de ventilación Nos ayuda a mantener las bebidas frías Y tenemos el aire acondicionado encendido Más en zonas tan calurosas como esta Aquí en los llanos colombianos Bueno continuando con la revisión de nuestras versiones Ahora vamos a ver la versión LE que tenemos acá Esta es una camioneta automática También la tenemos en opción mecánica En opción manual como la que vimos anteriormente de 6 velocidades Esta es automática de 7 Este vehículo cuenta con unas diferencias en el exterior Sobre la XE como las barras de techo Y los estribos que vienen originales de fábrica Las direccionales integradas en los espejos laterales Otra particularidad son las luces LED Que tiene el vehículo Y la llave inteligente para apertura de puertas Es decir, yo sin necesidad de sacar la llave del bolsillo Presionando un botón Puedo cerrarla o abrirla Algo muy importante en las versiones de trabajo De este tipo de vehículos Que es un tema de mayor comodidad Respecto a las luces Tenemos luces LED En las medias, bajas y altas Que nos permite mayor visibilidad En cualquier tipo de condición Y menor consumo de energía Del vehículo por este tipo de luces que trae Empezamos con una silla eléctrica Para el conductor Con ajuste de altura Trudinal Reclinación Y adicionalmente Tenemos un ajuste lumbar En esta silla Una característica adicional En este vehículo Es la calefacción de las sillas delanteras Para el caso de vehículos que trabajen En zonas muy frías Tenemos los controles del bloqueo de diferencial El control de descenso Y el botón Que nos permite Activar o desactivar El sensor de reversa Que viene de serie de fábrica en el vehículo Para el encendido En este caso Como tenemos una llave inteligente Tenemos botón de encendido Solamente presionándolo Hace el precalentamiento Y encendido automático El radio nuevamente Con una pantalla de 5 pulgadas Con la cámara integrada Más el sensor de reversa Y un aire acondicionado De doble zona Que permite temperaturas independientes Para conductor Y pasajero Tenemos un computador a bordo También que nos muestra Toda la información del vehículo Respecto a consumo de combustible Velocidades promedio Nos informa El sistema de tracción Si está en 4x2 En 4x4 Si tiene 4x4 Con el bajo Activado En el caso de la guantera Tenemos Sistema de seguridad Con llave Para evitar Que cuando dejamos el vehículo En algún parque de aire Dejamos las llaves Y tenemos algo de valor Nos vayan a abrir La guantera El sistema de sonido Viene con 4 parlantes Más 2 tweeters Que dan un excelente sonido Con cualquiera de los dispositivos Como les decía USB Emisora CD MP3 Auxiliar O a través de Vía Bluetooth A través del celular Podamos reproducir Música inalámbricamente Revisando las plazas traseras Encontramos un acceso muy fácil Gracias al estribo Y a las manijas de sucesión Un amplio espacio trasero Muy cómodo Con la ventaja adicional De aireadores atrás Del aire acondicionado Para los pasajeros que van En las sillas de atrás Toda la cojinería En la versión LE Como pueden darse cuenta Es en cuero Muy agradable el tacto Y con una posición Para el pasajero También muy cómoda Para largos viajes En cualquier condición Vamos a ir muy cómodos Acá en la parte inferior También vamos a ver Los aireadores Que van hacia los pies También el aire acondicionado Para que la temperatura De los de atrás Vaya en concordarse Con la temperatura De las personas Que van adelante Contamos con portaobjetos También en las carteras De las puertas Así como bolsillos En el respaldo De los asientos Bueno y para finalizar Acá en la parte de carga A diferencia de nuestra versión XE Contamos con unos rieles Para unos ganchos Para asegurar la carga Los cuales Se pueden mover Simplemente soltamos Estas puertas Y podemos mover Mover el gancho A la posición que queramos Incluso darles la vuelta Para poder asegurar la carga De una forma más eficiente Algo muy útil En este tipo de vehículos Que no cuentan En la competencia Bueno amigos Finalizando ya La presentación De nuestro producto Los invitamos A que vengan A nuestras vitrinas Conozcan Las tres versiones De equipamiento El grado S El XE Y el LE Que ya vimos Disponibles para test drive A nivel nacional Acá voy a acelerar fuerte Voy a frenar allá Al fondo Y voy a mostrarles Como el ABS En el fuera de carretera Aumenta la distancia De frenado Se vuelve contraproducente Acá Un poco más rápido Y hago la frenada acá Ustedes ven que Se alarga muchísimo La frenada Pero la Frontier No solo alarga la frenada Sino que Tiene sistemas Que cuando usted Engancha el bloqueo diferencial Desactiva el ABS Para que la camioneta Frene correctamente En el fuera de carretera El control de derrape O el bloqueo De El anti-skip De la transmisión trasera Es un bloqueo Viscoso Funciona por temperatura De aceite Y unos discos De 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 engranaje Acá acelero Y lo que hace Que la camioneta Se enrosque Es el 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 LSD Si el LSD No funcionara No No lo haría Entonces mostramos Que el LSD Aparte del Del bloqueo diferencial trasero El LSD Si funciona Es la que le permite Hacer estas maniobras A la camioneta Bueno Vamos a entrar En la prueba de torsión En este momento Enganche La doble Y el bajo El multiplicador de caja Voy a Apoyarme Únicamente En el control electrónico De tracción Para pasar por estos huecos Que es Vamos a poner la camioneta En el punto más difícil Donde dos ruedas Patinan al mismo tiempo Un vehículo 4x4 Cuando patina Una rueda delantera Y una trasera Al mismo tiempo Es cuando se queda pegado Enterrado Y es la situación En la que estamos poniendo En este momento La frontera Entonces Entra una rueda Ahí ya patina Una sola Pero A partir de este punto En este punto Queda la rueda Delantera derecha Y la trasera izquierda Levantadas Cero tracción Si yo suelto El pie del freno Las ruedas giran Pero el vehículo no avanza Toco el acelerador Y de inmediato Podemos casi que escuchar Cómo funciona El control de tracción Frena las ruedas Que están mal apoyadas Y pone la potencia Sobre las que están bien Apoyadas en el piso Eso es lo que hace El control de tracción Detectar Cuando una rueda patina La frena Independientemente Con el sistema de frenos Y pone la potencia En la rueda Que está bien apoyada Engancho el diferencial El bloqueo diferencial trasero Y apenas engancho El bloqueo diferencial trasero Se apaga el ABS Queda desconectado Desactivado Por completo el ABS La camioneta reconoce Que estamos en un terreno difícil El bloqueo diferencial trasero Vuelve un eje solidario Las dos ruedas traseras Van a girar A la misma velocidad No va a patinar Una más que la otra Y es lo que podemos Necesitar en esta subida Es bastante dura Ya han hecho Bastante hueco Los carros Sube con facilidad Gracias al bloqueo diferencial Y a la multiplicación Del bajo Acá Engancho el control de descenso Se enciende el sistema Suelto los pies De los pedales Y la camioneta baja Totalmente controlada Gracias al control de descenso Una bajada de aproximadamente 42 a 45 grados La cual frena Absolutamente sola Gracias a este control electrónico Bueno, vamos a hacer una prueba De dos libros Seguidos Son dos libros invertidos Donde vamos a mostrar Los ángulos de ataque El ángulo ventral Y el ángulo de salida De la frontiera Son ángulos realmente Muy muy impresionantes Porque la camioneta Va a estar Entre una zanra Entre dos Pruebas muy difíciles Y no va a tocar Ni la defensa delantera Ni la defensa trasera El ángulo ventral Tampoco se toca Estamos en un punto bien difícil Y ustedes van a ver Que la camioneta No está ni cerca De tocarse En estos ángulos Que son los más críticos Para una camioneta Tan larga Como lo es una doble cabina Platón Acá vamos a hacer Una inclinación lateral Vamos a llevarla cerca A los 30 grados La camioneta puede llegar A poco más de 38 grados De inclinación lateral Muy estable Se ha tragado muy bajo Sale sin problema Vamos a entrar a la prueba Del vadeo Y vamos a mostrarles No solo la capacidad De vadeo del vehículo Sino la forma Como lo hace Vamos a meternos En un terreno Duro Donde en el fondo Hay mucha piedra Redonda Pesada Es barro y agua Y a paso de rueda Con solo el torque Del motor Va a pasar por esta prueba Yo no voy a tocar El acelerador Entonces mostramos El gran torque Del motor De la frontiera 450 Nm No toco El acelerador Y ella pasa Absolutamente sola Por este terreno Tan difícil Y es la mejor forma De pasarla Si yo trato De acelerar Escarbo las piedras Y me voy hundiendo Mientras que ella pasa A paso de rueda Puro torque de motor Y multiplicación de caja Con muchísima facilidad Y Pill Flag Y Más Y Más Más